Sí, ¿qué tal Valeria? Bueno, gracias por permitirnos llegar a la comunidad de Crespo. Contándoles que hoy tuvimos la última jornada de esta planificación de la propuesta municipal para estas vacaciones. La semana pasada estuvo compuesta por propuestas teatrales del domingo 9 al viernes 14. Hubieron seis funciones de teatro en el marco del Festival de Espectáculos Infantiles. Y luego para esta semana estaban planificados dos encuentros que gracias a Dios nos acompañó el buen tiempo, el solcito. Pudimos desarrollarlo el día martes en el playón que está cercano al nido, al edificio nido que se está construyendo en Barrio Norte. Aprovechamos también el solcito con una propuesta integrada entre el área cultura, desarrollo social y deportes que consistió en una jornada de talleres artísticos y actividad deportiva y que se finaliza con una chocolatada. Luego el día de hoy nos trasladamos a este hermoso lugar que tiene el Centro Cultural que también tiene un playón deportivo donde funciona la Escuela Deportiva Barrial. Con el mismo esquema trabajamos con deportes para brindar una propuesta de talleres artísticos con la propuesta deportiva, recreativa, acá en el mismo lugar. Y cerramos por supuesto con una rica chocolatada. Con respecto a la estimación de la cantidad de niños que pudieron disfrutar, alrededor de más de mil chicos estuvieron participando de distintas actividades en estas vacaciones. Bueno, podemos decir que todo un éxito. Recién veíamos cuántas cosas lindas se hacen en este lugar. ¿Cómo es el ritmo ahora que terminan las vacaciones de invierno o que van a terminar? ¿Con qué siguen? Con las actividades normales de lunes a viernes, con actividades a la mañana. Tenemos talleres a la mañana de dibujo, de pintura, de cerámica. También tenemos cocina con el grupo de los horneros los miércoles a la mañana. Y después a la tarde todos los talleres como siguen estando. Como te dije, siempre hay un lugar, acá siempre se hace un lugar para alguien. Así que el que tenga ganas, que venga y pregunte. Así que tenemos, bueno, taller de cocina saludable para niños, reciclado. ¿Cómo es esto de trabajar con vidrio? Bueno, ah, te gustó, te mostré algo antes. No, es apasionante, es como que vos decís, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Es decir, cada pedacito de vidrio te sirve para hacer algo nuevo. Es decir, el Vitrofusión, la verdad, estamos todos muy entusiasmados. Primero porque es muy creativo. Bueno, Tato, que es muy buen profesor, así que con chicos trabaja desde los 8 años. Así que les enseña la técnica de cortar el vidrio. Yo, después yo, bueno, la técnica es como si fuera un sanguchito, digamos. Un vidrio se pinta, el otro se pone encima y después luego eso se va al horno, que eso sí lo hace el profe. Y bueno, de ahí sale lo que quieras. Porque hasta la viruta del vidrio, pedacito molido, las botellas, todo se transforma en lo que quieras. En arte o en algo útil. ¿Cuánto sale venir a algún taller? Mirá, es un bono colaboración, digamos. Así que lo que él pueda, el que pueda y el que no puede, que traiga las ganas, que es lo más importante. Claro, porque vamos a recordar, esto depende de ustedes, de cultura. Sí, está el centro cultural, depende de cultura. Y quería aportar a lo que decía Noemí con respecto al taller de Vitrofusión. Quiero destacar, bueno, el trabajo que viene hace mucho tiempo desarrollando Alejandro Ferrer. Bueno, reconocerle también que pudimos ofrecer este taller, gracias a que él prestó, se dio en préstamo acá al centro cultural, el horno para Vitrofusión, porque el horno del cual disponemos, el horno de cerámica, que bueno, no es apto para vidrio. Así que bueno, agradecerle a Alejandro que con su colaboración permitió este desarrollo que tiene que ver con el vidrio, que a partir de un elemento muy sencillo se puede ser muy creativo. Y realmente, incluso aquel que lo vea como una salida laboral también es bastante interesante. Uno ve por allí los precios de estos elementos decorativos en los negocios de decoración y la verdad que tiene un precio bastante elevado. Bueno, aquí se hacen con, como decía Noemí, con restos. Bueno, por supuesto hay pinturas y hay óxidos y materiales que se le van agregando como para darle, digamos, la cuestión artística al producto. Pero en sí no requiere demasiada complejidad. Así que los invitamos a que el que se quiera sumar hay un lugarcito para el taller de Vitrofusión entre todos los tantos que ofrecemos aquí en el centro cultural. ¿Algo más por agregar? No, yo feliz. Es decir, hoy fue un día que creo que no levanté la cabeza, sino porque estuvimos todos tan metidos, tan trabajando en todo, que la verdad, ya está, ya fue. Celebrando el éxito. Sí. La concurrencia, la aceptación de la gente y bueno. Sí, yo creo que es el compartir más que nada. No sé si uno celebra un éxito. Yo creo que cuando uno comparte y siente el compartir con el otro, no sé, yo creo que ya está. Glenda. Bueno, invitarlos a visitar las instalaciones, aquel que quiera conocer un poquito de la propuesta, que se acerque. Estamos, el centro cultural está en calle Jorge Ince 555. El teléfono es el 4950 545. Así que aquel que esté interesado, que se acerque, que consulte. También estamos aquí en el playón, donde funciona la Escuela Deportiva Barrial. Los días miércoles de 17 y 30 hasta 19 y 30. Y los días viernes de 17 y 30 también a 19 y 30. Así que compartimos el lugar con la Escuelita de Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.